A partir del dos mil seis, el Ministerio de Salud Pública implementó la vacunación contra la influenza como parte del esquema de un esquema regular mediante la estrategia de campañas para vacunar a grupos de riesgo identificados previos al periodo invernal. En este momento se encuentra justamente el Ministerio de Salud finalizando la campaña para este año. La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el doctor Patricio Gavilanes, el ex coordinador zonal nueve del Ministerio de Salud Pública. Vamos a conocer sobre esta campaña contra la influenza que se lleva a cabo por parte del ministerio y que está, según entiendo, finalizando. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Cada año me contaba usted que se aplica la campaña para la vacunación, ¿No? Sí, desde el año dos mil seis, el Ministerio de Salud viene vacunando a las personas vulnerables contra la influenza. Es una campaña permanente que se ha establecido y que pensamos seguir haciendo. Ahora, usted me contaba también que el virus va mutando, ¿No? El virus de la influenza, ¿Cómo ha pasado con, por ejemplo, el coronavirus, que estamos ahora todos atentos a ese tema, y que el coronavirus también es un nuevo tipo del mismo virus, ¿No? Que 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 ha aparecido. Ahora, ¿Lo mismo pasa con la influenza? Sí, mire, cada año nosotros y la Organización Mundial de la Salud establece un comité regional, en estos comités regionales se establecen también cuáles son los tipos de virus más frecuentes en cada uno de los sitios, y de acuerdo a eso se hacen o se elaboran las vacunas para, en este caso tenemos una vacuna equivalente que se llama para tres tipos de virus, H1N1, H3N5, y para el tipo B. Esa es la que se llama la vacuna contra la influenza estacional. Sí. Ya, ¿Y cómo se selecciona esta vacuna? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del virus más frecuente que esté en la región. La Organización Mundial de la Salud nos permite hacer este comité y se verifica cuáles han sido los virus que han estado pululando cerca de la región. Y para eso nos elaboramos la vacuna para defendernos justo de los tres más frecuentes. Y es decir, cada año la vacuna es distinta. Es una nueva vacuna. Sí, es una nueva vacuna cada año. Y es decir, si me vacuné, me vacuné el año pasado, si soy una persona de riesgo, que entiendo son mujeres embarazadas, niños menores de cinco años. Sí. Y personas adultas mayores, ¿No? Si estoy dentro del grupo de riesgo y este me vacuné el año pasado, definitivamente tengo que volverme a vacunar este año. Así es, efectivamente, y son más los grupos de riesgo, las personas con discapacidades, enfermos crónicos, los mismos médicos o personas de atención directa a pacientes, este año también estamos vacunando a los privados de libertad. Ah, qué bien. Y necesitamos vacunarnos cada año porque, como decía, cada vez son virus totalmente diferentes. Y ahora, este, se está poniendo más énfasis en esto, porque un poco, como con una época, el tema de la influencia bajó y como que nos olvidamos de este problema, y otra vez como que se está retomando la comunicación en cuanto a la prevención de la influencia. Esto tiene algo que ver con la emergencia de salud que estamos viviendo en el mundo entero ahora por el coronavirus. Bueno, no, no, son dos cosas totalmente diferentes. Realmente, nosotros hemos estado pendientes todo este tiempo y hemos estado invitando a la población para que se vacune. Porque la comenzamos el veinte de noviembre y se acaba el veintiocho de febrero de este año la campaña de vacunación y es porque realmente estos grupos vulnerables que habíamos hablado son proclives a tener otro tipo de afecciones que son las complicaciones y podría un adulto mayor fallecer de neumonía o un niño igualmente, por lo tanto, es independiente. El coronavirus es otro virus que apareció en el mundo, sin embargo, la influencia, la influencia también es un virus que está latente. Pero hace algunos meses sentí como que en redes sociales incluso se habló mucho de que había gente que estaba con como que había un rebrote, ¿No? Pero me explicaban los médicos que no es un rebrote, que simplemente el virus siempre está y que hay momentos en en por las temperaturas del ambiente, momentos en el año en que pues se se aparecen más casos de influenza y incluso se registraron algunos fallecimientos. Bueno, si sabe que normalmente nosotros llamamos etapa invernal, aunque no tenemos una etapa invernal en el Ecuador y en Quito sobre todo. Pero. A las lluvias. Sí. La época de lluvias. Nos referimos a la presencia de las lluvias que comienza en noviembre y es hasta abril. Entonces, en esta época se caracteriza por un frío intenso, vientos que pueden provocar resfriado común y aparecen estos virus y pueden también infectar. Y también hay bacterias oportunistas que pueden nuevamente atacar a las personas. Están en nosotros, pero como bajan las defensas por una infección viral, puede dar ronquitis, neumonía, y eso es lo que tratamos de prevenir con las vacunas. Y la recomendación es que nos vacunemos todos o simplemente la campaña está dirigida para los grupos de riesgo. Bueno, la recomendación es que como sociedad y como población adquiramos algunos hábitos que no los tenemos, por ejemplo, estornudar en la parte interna del codo, lavarnos las manos permanentemente. Cuando tenemos una afección respiratoria, cualquiera que esta sea, alejarnos por lo menos un metro de de otras personas. El saludo con beso también es una de las causas para que pueda. En los latinos es tan común, en otras partes del mundo no lo es, y creo que. Así es. Tiene mucho que ver con el tema de salud también. Sí, eso es más recomendable que vacunarse. Ya. Los grupos vulnerables se vacunan porque ellos son proclives a las complicaciones. Ok. Tener una gripe con o sin tratamiento o tener una influenza, tranquilamente en ocho días se cura, con o sin tratamiento. Sin embargo, una persona vulnerable efectivamente puede complicarse, presentar otro cuadro más severo, y eso es lo que tratamos de evitar, como le digo. Ahora este tema del volviendo al otro tema del coronavirus, como generó tanta alarma, tanta preocupación, me imagino yo que mucha gente habrá creído que tal vez por miedo, por ignorancia, incluso irse a vacunar de una vez de de la influencia por si acaso. Sí, probablemente. ¿Le ha pasado? ¿Ha subido? Sí, sí, sí. El nivel de vacunación. Sí, tenemos ya el ochenta y cinco por ciento de personas vacunadas y realmente sí, sí, subió un poco, pero no hay por qué alarmarse. Son dos cosas diferentes. Lo del coronavirus está controlado, en Quito no tenemos ningún caso todavía, debemos estar tranquilos, y lo de la influenza es lo que realmente nos importa, mata más gente que el coronavirus, realmente. Bueno, por ahora. Por ahora sí. Por ahora es es eh las estadísticas dirán eso, esperemos que que así siga y que no pase más. Sí, esperemos que así siga. Pero en todo caso, repitamos cuáles son los grupos de de riesgo para que se vacunen y se acerquen en qué dependencias podrían ir a adquirir la vacuna. La vacuna es completamente gratuita, es para los grupos vulnerables, son las personas embarazadas, personas que han dado a luz recientemente que se llama puérparas, puérperas, perdón, son las personas con discapacidades, personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, son las personas, los adultos mayores de más de sesenta y cinco años de edad, son las personas que están privadas de libertad, y las personas que atienden directamente a personas, personal de salud. ¿Vacunan obligatoriamente a todas las personas privadas de la libertad? Eh sí, sí estamos porque por el el hacinamiento genera contagio rápido, ¿No? Sí, sí, efectivamente. A ellos se les vacuna a todos. Y esa decisión de vacunarlos es nueva, porque antes no no existía. Eh este año el presidente de la república solicitó que se los vacunar a ellos también porque es un grupo de riesgo. ¿Y debido? ¿Debido a qué? ¿Debido al? Están en hacinamiento, son una población cautiva, y podría haber entre ellos personas que podrían efectivamente. Y se genera una epidemia. Y generar no epidemia, sino complicarse y morir a alguna persona, por lo tanto hay que evitar. Pero es más fácil contagiarse cuando estás en hacinamiento, ¿No? Así es. Bueno, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado y que esperemos que la gente que tenga que vacunarse, que son las personas de riesgo, lo hagan, y eh se acaba la campaña, ¿Hasta cuándo se está vacunando? El veintiocho de febrero. Hasta el veintiocho de febrero, o sea, les queda pocos días a las personas de riesgo para vacunarse para este año. Sí, así es. Mire, me gustaría aprovechar para invitarles porque no estamos vacunando solo en los ciento cincuenta centros de salud que tenemos en Quito, sino que el presidente nos ha permitido a través de unas campañas que se llama toda una vida, unas brigadas, este fin de semana vamos a estar en Guayabamba, vamos a estar en Checa, vamos a estar en Calderón. Ah, va a ser brigadas móviles. En Checa, y vamos a estar en, sí, en todos los sitios, sábado y domingo vacunando. Ah, qué bueno. Para que se acerquen a las brigadas toda una vida. Ok, le agradezco muchísimo por esa recomendación, entonces, agradecemos a Patricio Gavilanes, el excoordinador zonal nueve de el Ministerio de Salud Pública sobre las recomendaciones en cuanto a la influenza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Esto es Notimiento a la Carta, siempre bien informados.